Bueno, esto es un seminario que se está dando, se llama Ser para Emprender, o sea que distintos especialistas en la materia, en lo que son líneas de crédito para microemprendedores, cómo encarar un microemprendimiento, es una capacitación que se está dando a los que se inscribieron para este tipo de cursos, que además después de terminado la charla, tenemos distintas mesas donde son asesorados sobre distintos temas en lo que hace al emprendedurismo en la ciudad de Paraná. Hay más de 80 inscriptos, esto ya se ha hecho con anterioridad y tiene un éxito bastante importante y sobre todo porque mucha juventud queriendo solucionar su horizonte y bueno, para eso la Secretaría de la Producción está brindando este tipo de eventos que son muy útiles para, si bien no hay un límite de edad, pero generalmente son gente joven, adolescente y de mediana edad que concurren para poder solucionar sus problemas de capacitación y de llevar adelante los distintos emprendimientos que tienen. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se plantean? Muchas consultas acerca de marketing, de lo que son las redes sociales, más que nada no tanto en la gente más joven, sino en un poquito más adultos, así que a lo que le damos mucho hincapié a ese tema, de ventas online, marketing digital. Las líneas de créditos también nos consultan mucho, hoy tenemos dos mesas de capacitación y de inscripción acerca de la línea de crédito nuestra que es Copromem y la incubadora empresa en todos los emprendimientos innovadores de la agencia, también dependiente de la Secretaría. Para tener acceso económicamente a estos créditos, ¿qué requisitos se deben tener y cuándo se obtiene directamente el dinero en mano? Mira, los requisitos son mínimos, tenemos una tasa de interés que es la mitad de la del Banco Nación, así que es accesible, les pedimos DNI, una certificación del domicilio y un currículum como para demostrar que estén más o menos en el área, en el rubro de lo que van a emprender y ahí los asesoramos un poco, les hacemos hacer un plan de negocio, un flujo de fondo, una garantía, es muy accesible.